Oye Bernardo, vamos a seguir avanzando en algunos hitos que han marcado tu carrera y otra que fue un poco, no sé si a tu pesar, pero también un poco impulsada por los nuevos medios, las nuevas tecnologías. Y fue esa entrevista que le hiciste en 1975, 74, a un personaje que se convirtió en casi un ícono pop a esta altura. Y todo esto a partir del siguiente archivo. Oye, ¿y qué te gusta leer a mí? Me gusta hacer cualquier cosa, porque se me venga a la mente lo hago, porque se me venga a la mente. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta leer? Lo que más me gusta, pero lo más que me gusta de que yo pueda escribir, es la escritura. Nada más lo que me gusta. ¿A ti encanta escribir? No, me encanta escribir, estoy lleno cuadernos, blogs, no sé, todo bien. Para ver qué encuentres, lo lleno de escritura. ¿Y a ti te viene cuando estás nervioso o te viene mal? Bueno, estoy muy nervioso, me ha agitado que estoy con mucho nervioso. ¿Y ahora estás nervioso? No, tanto, un poco no más. ¿Por qué estás un poco nervioso? Bueno, porque primero hay que estar con películas. ¿Cuál es una cosa? ¿Cómo estás? ¿Cuándo eres tú? Bueno, yo vivo independencia bajo conservadores, en Pico Conchino, en la población Villa del Valle. Ya. Súper Taldo, 1974, entrevista que no fue emitida al aire, pero que en algún minuto se filtra y se viraliza. Muchos años después. Muchos años después y se convierte en un fenómeno de internet, digamos hasta el día de hoy, ¿no? Si tú ahora hay con un niño de 10 años y entiende el concepto de Súper Taldo. Sí, yo quiero aclarar que... ¿Cómo se gestó esta entrevista? Quiero aclarar antes, Ignacio, que Súper Taldo fue operado de este síndrome de Duré y hoy es un hombre fantástico. Tiene una hija, trabaja en la industria gráfica, vive con sus padres, lleva un tipo fantástico. Además toca instrumentos, es un tipo genial. Entonces esa onda poética que le víamos ahí le aparece luego, lo transmite a una capacidad artística. Es un hombre, se llama Agustín Arena, a quien yo quiero mucho y que está completamente recuperado y por lo tanto yo ahora me puedo reír de eso que no era para reírse en absoluto, ¿no? Claro. Eso... Bueno, imagino que por eso no salió al aire también. No salió al aire porque era una cosa muy de morbo y en esa época el morbo no era muy aceptado en televisión. Y rápidamente yo señalé que no me parecía adecuado que fuera al aire y a los ejecutivos de la empresa les pareció absolutamente... estuvieron completamente de acuerdo y no fue al aire. Hasta muchísimos años más que fue filtrado y salió por las redes, en fin. ¿Cuál fue el contexto de esta entrevista? Mira, simplemente... ¿Qué es lo que se estaba reporteando? ¿Cómo llegaste a Súper Taldo? A mí me dijeron, hay un personaje muy particular, anda a reportear en un hospital en la zona norte de Santiago, no poniente, por Avenida La Paz, por ahí. Anda a reportear a este personaje. Yo llegué y me encuentro con él y me pareció realmente asombroso. O sea, yo no me imaginé que podía existir este síndrome de Ture y alguien con esas características. Lo entrevisté, hice lo que pude para aguantarme de no reaccionar frente a ser lo más compasivo posible con él. Y bueno, ya eso fue. Yo me olvidé de eso. Dame un segundo porque nos hablaste de Agustín. Sí. Y aunque no lo creas, tenemos una imagen de él hoy para que nuestros amigos puedan conocerlo y reconocerlo. Ah, qué bien. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta vamos a conocer la historia 2016 de Súper Taldo. Hacemos un alto, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas con Bernardo de la Masa en la otra vez. Queridos amigos, son las 12 de la noche con 10 minutos en vivo y en directo de Mentiras Verdaderas. Una alucinante conversación, hitos del periodismo en su carrera, Bernardo, de la Masa antes del corte. Conversábamos, y paréntesis, ya somos trending topic número uno en Chile, así que Twitter en llamas con estas historias, Bernardo. Hablábamos acerca del icono pop porque en eso se convirtió Súper Taldo, ¿no? Y me estabas contando que ustedes han tenido oportunidad de conversar hasta el día de hoy. ¿Podríamos decir que Bernardo de la Masa y Súper Taldo son amigos? Sí, claro. Sin duda. Mira. Sin duda, somos amigos. No sé si te conté, bueno, sí, tiene una hija ya grande. Ya. Trabaja en la industria gráfica, anda en bicicleta por Santiago entero. Un artista, me decía. Sí, es invitado a muchas partes, ha sido invitado, incluso lo invitaron en alguna oportunidad creo que fue a España. Ya. Aún no sé si un programa o lo que sea, por su caso. Que es muy particular su caso y además haber sido operado con tacto de éxito. Él está espectacularmente bien. Es un hombre muy inteligente, muy buena persona, diría yo. Le tengo tremendo cariño. La verdad lo quiero mucho. Oye, qué increíble, Bernardo. Bueno, esta historia es importante volver a reconstruirla desde el comienzo. Antes del corte, tú me decías que te dicen, hay un caso muy particular en un hospital, anda a reportearlo. Tú te impactaste de inmediato con Super Taldo. Sí, mucho. Ahora, llama la atención que en el registro, en el registro, tú te mantienes muy calmo, muy tranquilo. ¿Qué fue lo que primero te sorprende de las reacciones del llamado Super Taldo? Bueno, todo. Agustín, mejor decirle. Agustín, igual que cualquier persona, me extrañó todo, todo, todo. Es una enfermedad la que tenía él, tremendamente violenta, dura, penosa. Y yo creo que me ocurrió lo mismo que le pasa a cualquier persona que lo ve hoy o que lo ha visto por primera vez. Cuando se enfrenta al viral en internet. Le ve el video y uno dice, pero qué brutalidad, qué tremendo lo que tenía este pobre chico. Claro. Es una enfermedad brutal, muy poco conocida por los demás. Y de la cual hay varios casos. Él ayuda a muchas personas, no sé cuántas, tres, cuatro, cinco, que tienen hijos con el mismo síndrome. Y él está en contacto con ellos y los ayuda. Así que... ...navida. Y nos quiso decir lo siguiente. Pongan atención. Mira, la relación es muy buena porque incluso después de esa nota, pasaron varios años que nosotros nos supimos del uno y del otro. Y no recuerdo cómo fue la manera que nos contactamos. Ah, nos reunimos en una sala, en una universidad, me acuerdo. Y ahí nos reunimos después de varios años. Y de ahí, de ese entonces, nos comunicamos a diario, nos vemos regularmente. Y la amistad ha sido, pero bien, bien cercana. Y justamente, hora atrás, puede decir, anoche, puede decirlo, estuve conversando con él. Bueno, lo que le diría a él es que la amistad siempre la va a tener conmigo y que no la perdamos nunca. Y un gran respeto y cariño de corazón. Oye, momento épico, mentiras verdaderas. Que esta imagen es, pero, es una postal. Gran amigo, gran persona. Super tal de Agustín en un 2017. Sí, yo creo que es notable, Ignacio. Padre de familia. Este chico tan enfermo, tan gravemente enfermo y tan penosamente enfermo, sea hoy este que estamos viendo. Completamente lucio, perfecto, un trabajador como cualquier otro. Vive con su padre, con su madre, ama a su hija. No sé, a mí me emociona y lo encuentro fantástico. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y por qué yo reaccioné así? Te quiero contar, ya que estamos trending topic. Trending topic. Y con la confianza que nos caracteriza. Y algo que yo creo que él no sabe. Yo creo que me comporté de esa forma, tan mesurada y tan medida, y logré controlarme tanto frente a él en esa oportunidad, 1974. Porque yo tuve un hermano muy enfermo, mental. Ah, mira. Y entonces, para mí, ese era un tema tremendamente sensible. Extraordinariamente doloroso, la enfermedad de Agustín. Y creo que por eso que la sobrellevé así. Porque si yo no hubiera tenido a mi hermano enfermo, yo creo que no hubiera podido controlarme frente a las reacciones que este chico tenía. Claro, porque no lo hubieses entendido. No lo hubiera entendido y no hubiera, y no sé, es que cualquiera con él reacciona de otra manera. O se sobresalta, o se ríe, o algo le pasa. Pero no sé qué imperterrito, como yo me quedé tratando de aguantar como fuera el lugar. ¿Por qué? Para no demostrarle a él que me estaba impresionando, que me estaba causando o risa o pena o lo que sea. O sea, yo hiperterrito. Esa es la verdad de la historia. ¿Cuál es o era el caso de tu hermano? Otro. ¿Otra historia? Me imagino, me imagino, Bernardo, que es un tema familiar difícil, digamos. Sí. Y la vida te puso frente, Agustín, en este jaque, ¿no? Sí. Donde tu propia experiencia te ponía en una situación, digamos, reporteando, bastante límite. Sí. Así fue. Agustín no tenía idea de esta historia que nos está conversando. Yo creo que no. Creo que no se lo he contado nunca. No. En realidad no se lo he contado nadie. Esa es la verdad. Tal vez mi familia. Claro. Familia más cercana. Pero no. Son las cosas que te van marcando la vida. Claro, porque tenía ahí una sensibilidad especial para poder enfrentar esa conversación. Y fue una mera casualidad. Nadie tenía idea que me pasaba esto, ¿no? Claro. ¿Te molesto cuando se viralizó en una primera instancia? No, ¿sabes por qué? Entendiendo la sensibilidad que implica en lo personal, en lo familiar, esta conversación con Agustín. En el primer momento yo no recuerdo lo que me causó, porque fue hace muchos años. Pero muy luego, en cuanto yo me enteré que él estaba perfectamente sano, no me importó nada. Y yo creo que Agustín disfruta viéndose. A él le gusta, le gusta ser conocido. Él es un personaje nacional, es el súper taldo. Y él, yo creo, se siente admirado por muchísima gente. Por millones de chilenos, de chicos chilenos. Lo admiran. Hay el súper taldo, en fin. Es un tipo fantástico. ¿Qué te pasó, Bernardo, entendiendo esta confesión que nos deja acá, de una historia familiar, un hermano con una enfermedad, habiendo vivido esta experiencia como reportero, y luego encontrártelo casualmente en una universidad años después, como él mismo lo confiesa? No, yo lo invité. ¿Tú lo invitaste? Sí. ¿Tú lo rastreaste? Lo invité para que estuviera con los chiquillos, con los alumnos míos. Creo que lo interesante para ellos conocerlo. Y apareció el súper taldo y era emoción entre los alumnos. Todos felices, no podían creer. Estar frente al súper taldo perfectamente bien. Él contó su historia, anécdotas, nos reímos. ¿Qué pasó contigo ahí? Lo personal, lo más íntimo. Bueno, yo tengo una relación especial por lo que hemos conversado con él. Y me gustó mucho verlo, me encantó verlo también. A mí me emociona verlo también. Creo que es un milagro de la medicina formidable. Yo no logro entender cómo el médico X, a quien me encantaría poder nombrar, el año X le hizo una operación a este chico o varias, para dejarlo perfectamente bien de un mal tan espantoso, tan espantoso. Yo me imagino cómo habrá sufrido Agustín con este mal. Y cualquiera se puede imaginar.